La región brunca una vez más estuvo dentro de los focos de más alta sismicidad durante abril, según el reporte mensual que realiza la Red Sismológica Nacional. Zonas como las costas de Dominical en Osa, el Golfo Dulce y el sector fronterizo entre Costa Rica y Panamá, cerca de la península de Burica, reportaron actividad. Un ejemplo de esa alta sismicidad fue frente a las costas de Dominical, donde se registraron 52 eventos con magnitudes entre los 2.4 y 4.1 grados y profundidades entre 5 y 45 kilómetros. En el Golfo Dulce y el sector limítrofe en territorio panameño, en Burica, se registraron 25 eventos con profundidades entre los 2 y 65 kilómetros y con magnitudes entre 2.6 y 4.4, asociados con fallas en las placas del Coco y Caribe y con el proceso de subducción en la zona de Interplacas. El sismo sentido de mayor profundidad durante abril fue de 32 kilómetros y ocurrió el día 26 con una magnitud de 2.7 grados y su epicentro 9 kilómetros al sur de Bahía Ballena en Osa, sentido principalmente en Dominical. Durante abril de este año, la Red Sismológica Nacional localizó 370 sismos. Durante abril de este año, la Red Sismos, la Red Sismos y la Red Sismos. Gracias.